La fecha en primer lugar Porque las cosas que voy a decir Están muy ligadas al día de hoy Después de tantísimos años En Cuba La gente se está echando a las calles A protestar de forma masiva He pensado Que era conveniente decir una palabra Acerca de esta situación Porque ha habido voces Que han hablado de La necesidad de No caer en confrontaciones Hay voces que hablan de diálogo Mi posición es justamente la contraria La libertad es un don de Dios La libertad Es un regalo que Dios Hace a sus hijos Nadie Absolutamente nadie Tiene derecho a robar la libertad De nadie La libertad no nos la concede Ningún ser humano Es un regalo Dado directamente por Dios En Cuba Un régimen anticristiano Ateo Inicuo Ha robado la libertad De millones de seres humanos Durante varias generaciones Si ahora fuera necesario Fuera necesaria la lucha armada Para recuperar la libertad Es un acto completamente ilícito Si fuera necesaria una guerra civil Para lograr la libertad Sería completamente ilícito El que unos generales se rebelaran Contra ese régimen inicuo Se supone que los sacerdotes Siempre tenemos que hablar de paz Y cosas por el estilo No Hay un tiempo para la paz Y hay un tiempo para la guerra A veces Moralmente hablando La opción más ética La opción moralmente más justa Es la guerra Se han hecho en la historia Muchas guerras Por cosas que no tenían importancia Que si este trozo de tierra Perteneciera A este rey O este trozo de tierra Perteneciera al otro rey Ningún interés Tiene Eso Pero la libertad La lucha por la libertad Claro que sí Claro que sí Claro que sí Alguien me podría decir No padre usted dedíquese a la Biblia Y no Leer la Biblia Nos lleva a preocuparnos Del pobre Que no tiene dinero Para comprar Una vivienda Pero es que ni siquiera Trabajando diez horas al día Tiene dinero para pagar el alquiler De su vivienda Sí La Biblia nos lleva a eso A preocuparnos Del pobre Del enfermo Que tras toda una vida Trabajando Pues no tiene Posibilidad de pagarse La más mínima atención sanitaria Estamos saliéndonos Del campo de la Biblia No La Biblia tiene implicaciones Pero si esas cosas son grandes Poder pagar la vivienda Tener un salario digno Cuanto más La libertad La libertad Por eso La libertad Se debe intentar lograr Siempre por los medios pacíficos Claro está Pero si ya Esos medios pacíficos Han sido intentados Hasta la saciedad Una y otra vez Y no se logra nada Si el único medio Fuera La lucha armada Yo le diría Hijo mío Es lícito Es lícito Por eso ¿Qué es lo que le deseo A Cuba? Pues le deseo Que salgan Todas las masas A la calle Esas masas oprimidas Pero no a protestar Sino que no Paren Hasta llegar Hasta el palacio presidencial Y pasar por encima De todo Dejándole claro Que tiene que huir De la isla Ese hombre Que no puede No va a huir ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde se va a ir? Un asesino Un Un cómplice De asesinos Y torturadores Y Esa gente muere Luchando Solo se van Si no cabe Ninguna posibilidad De defensa Esa gente Lucha hasta el final En algunos casos Si se marchan Pero solo Si realmente No pueden hacer nada No les importa Pasar Por encima De miles De cadáveres Con tal De seguir Disfrutando De una buena vida Del poder Y cosas por el estilo Son monstruos Son alimañas La Biblia Compara a estos seres humanos Con bestias Como los leones Los osos Que desgarran Con sus Con sus pezuñas Con sus Piernas Como el oso Que tritura Y muerde Si no Se puede esperar Razonablemente Ya nada De una oposición Pacífica Pues sí Si hay que luchar Por la libertad Se lucha Está promoviendo Entonces Que las masas Se lancen Contra las comisarías De policía Con palos Con piedras Con cócteles Marotazos Sí 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 Y que Algunos militares En los que quede Un mínimo Un mínimo De Conciencia O de egoísmo Para darse cuenta De que eso no va a resistir Se revelen Unos generales Contra otros generales El incendio Siempre comienza Por poco El incendio A veces comienza Por Un pequeño Cuartel Que se revela O un cuerpo De la policía Que se pone Del lado De los manifestantes Y de pronto El incendio Se va haciendo Más grande Y de pronto Se suman otros Y otros Y entonces Hay generales Que dicen Esto va muy mal Vamos a luchar A favor de ellos No por la libertad Por mi interés personal Y entonces Se puede producir Una guerra civil ¿Y sería una buena cosa? Claro que sí Que sería una buena cosa Si el único modo Para lograr La libertad De millones de personas Es una guerra civil Pues que haya Una guerra civil Si el precio De la libertad Es ver una Plaza Llena de manifestantes Acribillados Con ametralladoras Que se pague Ese precio Y si tienen que ser Diez plazas Diez plazas Y por supuesto Los que tengan Capacidad De luchar Que tomen La espada Y luchen Por la libertad De su propio pueblo No están luchando Contra un invasor Estranjero Están luchando Contra unos parásitos Monstruosamente gigantescos Que chupan La sangre de su pueblo El antiguo israel A veces Iban a los jueces O a los profetas A preguntarles A preguntarles Los pecadores de gandhi Somos católicos Somos católicos Y los católicos Siempre Hemos defendido Que el no matarás No se aplicaba Cuando era legítima defensa Si yo me inhibo Ante alguien Que va a ser Delante de mis ojos Asesinado Peco Tengo que actuar Y si el único Medio para salvar La vida de un inocente Es matar al agresor Pues habrá que matarle El que está en la policía Con un rifle Disparando a distancia Contra unos secuestradores Después tiene que confesarse De haber matado a alguien No Si a mí viene a confesarse De ese pecado De el norte de la absolución No hay ningún pecado Pero he matado Pero en defensa propia Perdón En defensa de otras personas Cuya defensa se te había comunicado Así que Sé que el pueblo Cubano No tiene internet El pueblo cubano No me va a escuchar Pero si me puede escuchar Algún privilegiado de Cuba Que sí que tenga internet Si me escucha Alguien importante Algún militar ¡Revélate! ¡Revélate! Te aseguro Que no te pasará nada No Puedes acabar Ante un pelotón De fusilamiento Pero Pero morirás con dignidad Hayas hecho lo que hayas hecho En el pasado Dirás Al final Luché En el lado correcto Hasta morir No hay nada seguro En tu rebelión No te aseguro Que vas a triunfar No estoy seguro Si todo esto Que se ha movido En Cuba Dentro de una semana Será agua pasada Pero lo que sí que sé Es que ahora es el momento De hacer algo Y si ese algo Es la lucha armada La lucha armada Y si hay muertes Pues que haya muertes Por supuesto Por supuesto Por supuesto No estoy llamando Al terrorismo A matar gente indiscriminadamente No Pero cuando hay Una rebelión militar Al final Las cosas están claras O usted está de este lado O usted está del otro No hay puntos intermedios O usted está Del lado de este régimen O está del lado De la libertad Uno de los dos Ganará Pero lo que sí Que quiero dejar claro Con este vídeo No Somos Un grupo de hippies Que decimos Lo importante es el amor Y bla 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 Somos realistas Católicos El catolicismo es realista El catolicismo Tiene los pies en la tierra Y siempre Se ha considerado Que Ante semejantes barbaridades Era completamente Lícito La rebelión Sangrienta Sangrienta Porque Esos monstruos Tienen que saber Que vamos a por todas Vamos a por todas Que vamos a por todas Seguimos El catolicismo es realista Ese el catolicismo El catolicismo es realista